Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Hero llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo desacercarte a nuestro punto Super Hero más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4530 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 8096. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, encuentro en todos los puntos Super Hero del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 4. 33.84 es el número ganador del sorteo de hoy, 25 de enero del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranó en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.